Secretos que Apple no quiere que sepas. Estas tonterías las vi en TikTok, creo. Oye, Carmen, vengo a que me lo cambies. Oye, Sophie, ¿sabías tú que si estrellas tu iPhone, que tu iPhone, digamos, está bien? Vean, no tiene ningún defecto aquí en la iShop. Te dan uno nuevo, obviamente haces un pago mínimo, pero te dan uno nuevo. ¿Sabías o no? Bueno, ¿te quieres arriesgar a estrellarlo? A ver. Tíralo. Entonces, como podemos ver, ya se estrelló. Vamos a ver si ahora sí hacen válido. Pues ahí está el iPhone. Hasta se apagó el iPhone. Ahorita ya estamos formados aquí en lo que es, pues, el área de servicio donde nos lo van a cambiar. ¿Crees que si no lo cambien? ¿Crees? ¿Y si no? ¿Te vas a cortar los dedos? ¿No lo hacen? A ver, pues. ¿Creen ustedes que si me lo vayan a cambiar? La neta no sé. Ya me estoy hasta sudando del nervio, vean. Oye, Carmen. Vengo a que me lo cambies ahora sí. ¿Me lo permites? ¿Tú te ayudan? Me desbloqueen de tu trabajo. Y ahorita están haciendo lo que es validando el número de serie en una de las compus aquí de iChop. Vean, no es jalabanía, no es jalabanía. Creo que sí es verdad lo que vi en TikTok. Si te dan una mamá, una mamá. Pero tiene que venir roto, eh. Tiene que venir roto. ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Que yo siento que el TikTok nos mintió. ¿Por qué? No nos lo van a cambiar. ¿Por qué? Sofie, ¿cómo te has sentido después de 72 horas sin tu iPhone? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? No sé. ¿Desesperada? ¿Ya lo quieres? ¿Sí? Pues ya estamos aquí nuevamente afuera de iChop. Ya me llegó el correo de que ya está listo el celular. Muchos dicen que no es un celular nuevo. La verdad que nunca he leído las letras chiquitas. Y ahorita les vamos a preguntar. Vamos a ver cómo nos entregan. Si es un celular nuevo. Si es reconstruido. Vamos a ver todo el rollo. Y ahorita les digo cuánto me costó el reemplazo del celular. Mira Chofis, ahí viene tu iPhone. Ese es el iPhone. ¿Te voy a entregar tu equipo? Oye, ¿ese iPhone es nuevo o es de los reconstruidos? Es nuevo. ¿Es totalmente nuevo? Así es. Ahí está, para todos los que comentan en los comentarios que es un iPhone reconstruido. Porque es que subí un video, carnal. Y ahora resulta que todos trabajan aquí en el iChop. Y dicen que es un iPhone de esos. ¿Cómo le llaman a los que luego venden el Mixup? Bueno, los de Mixup son semi nuevos, nada más. Muy bien, tú entregar tu equipo. Lo voy a abrir para poder checarlo. En la caja me la quedo yo. Ya que aquí regreso equipos dañados de vuelta. Ahorita lo van a abrir. Y oye, también otra duda. ¿En el número de serie dice así como que ya fue cambiado o eso no? No. Tampoco. Ahí está, eh. Es un iPhone totalmente nuevo. A ver, ábrelo, Sophie. Te lo voy a entregar. Agárralo. Voy gestionando tu salida y regresando. Sí, gracias. Ahí está. A ver, pásenlo. Como pueden ver, es un iPhone totalmente nuevo. Vean, no es reconstruido. No tiene ningún detalle. Sí, vean los tornillitos están. Esto que tiene aquí, pues es tan manchado de que ahorita ya lo agarramos, el metal. Pero ahí está. Un iPhone totalmente nuevo. Para que lo vuelvas a tirar. Ven. Ahí está, eh. Todos los que comentaron que trabajaban aquí en la iShop. No son usados los iPhone. Es totalmente nuevo. Nuevecito, papá. Como pueden ver, totalmente nuevo. Ya vimos cuando lo destaparon. Y esto me costó un precio de $1,899 pesos. Y obviamente debes de tener el Apple Car. Que cuando yo compré este teléfono, el Apple Car me costó cerca de $6,000 pesos. Por dos años. Y en estos dos años, se te puede caer, romper las veces que sean. Pero siempre vas a pagar los $1,899. Y sí, es un iPhone nuevo. Para todos los que decían, es un iPhone usado. Pero no es reconstruido. Es un iPhone totalmente nuevo. Y ahorita me comentan que por $1,800 pesos. Lo puedo asegurar un año. Y de igual manera, tengo derecho a cambiarlo por otros $1,800. Pero yo digo que ya no conviene. Entonces, ahí está. Para los que tenían la duda, sí me lo cambiaron. Ensofi, tu iPhone. Y cuídalo mucho. Ya no lo avientes. Entonces, bueno, que lo aventaste porque no lo iban a cambiar. ¿Va?